¡Nos vuelve a abrir el pelotillo con el libreto de Mauricio Tley! Ahora, fíjate que al vecino del cuatro se le murió su suegra. ¡Qué suerte! También la primera vez que se casó, como a los dos meses se le murió su primera suegra. ¿No vas a ir al entierro? No, pues me da pena. Sí, ya me he invitado al entierro de dos suegras y yo nunca me he invitado a ni uno. Oye Peca, dime la verdad, ¿tu papá se murió o abandonó a la tarántula? ¿La verdad, la verdad? Sí, sí. Hace quince años fue a comprar azúcar y ya nunca volvió. Bueno, ¿y qué hicieron? Pues le pedimos azúcar paestada al vecino. Oye, hijote, ¿qué? Tú trabajaste en un circo, ¿verdad? Así es, mamá. ¡Eres un pedazo! Se trataba de meter la cabeza dentro de la boca de un león feroz durante diez minutos más. Oye, es peligroso, ¿no? No, ni tanto. Yo normalmente tomaba el tiempo al domador que metí en la cabeza. Este es un amigo, pero este era mi papá. ¡Qué guapo! ¿A quién se dedicaba mi vida? Domesticaba animales. ¿Su papá domesticaba animales? Sí. A ver si es cierto. ¡Bájalo, saco! ¡Tarca-ta-ta-ta-ta-ta-ta! ¡Corte-corte-corte-corte! Ja 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 ja! ¡Ajá ja ja! ¿Tú traíste dos en mi vida? Sí. ¿Para el abuelo? Sí. ¡Ja ja ja ja! ¿De qué tienes ti Lidia? Es que le escondí la dentadura. No está la dentadura de tu papá por ninguna. Qué raro, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! Pues ni modo. Me voy descalco. Ay, pero ¿crees que no será convencido, verdad? Ay, mi vida, ¿de qué te extrañas? Ha comido currón sin dientes. ¿Qué enigma es la juzaraña, abuelo, verdad? ¿De qué raros ingredientes estará compuesto? ¿Sabe lo que yo creo, pecado? ¿Qué? Que nunca se huiche ni me duele. Porque él es el que mata los microbios y parásitos que viven dentro. Un día, por equivocación, pusieron su esquema de muerte. ¿Sí? ¿Qué pasó? Voy a reclamar. El día siguiente lo pusieron en la lista de nacimientos para que empezara fresco. ¡Ja, ja, ja! Ay, mi mamá. Mira el vago ese de las hermanas. Siempre recargaron las paredes. Mira, ya se tiene marcas del frío en la espalda. Si no molesta, no es tan contento, ¿verdad? ¡Hago en eso! Estarán con la maquina topolonga y pecocha. ¡Oh, el tío don fino! Ha arribado a esta puerta a casa mía. ¡Belperunto! Buen giorno, pero en la matina, a la cuesta bela mía, mi colina. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, bueno. Ya saben a tanto amor, ¿no? Digo, ya llevan ustedes tanto tiempo de novio que ya se aprendieron a hablar de bienes italianos, digo. Digo, ¿no? ¿Hasta cuándo, mi querido Comanche, amigo? Yo le puedo hacer todos los gastos de entrada. Digo, por el recuerdo de novia, pues me preocupé. Mi mamá tiene el vestido de novia de mi abuelita. En francescán. ¿Y de qué murió tu abuela? Pues se murió de pulmonía porque mi mamá le quiso el vestido de novia. ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe usted que es un cochinito especial que mandé a hacer en Tlaquepaque? ¿Ah, eh? ¿Qué? Sí, especial. Es de 12 metros de diámetro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no, 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 no! No, no. ¿Cuándo voy a estar llenando este cochino? Digo, pronto, pronto, don Borrita. ¿Qué, pronto? Mire, ¿ya ves este cochino? Bueno, ya lleva como 80 años y nunca te he... No somos nada, ¿no? Aún recuerdo cuando mi padre se comía mi género. No somos nada. Sí, tú cállate que yo les voy a decir todo. ¿Eh? ¡Qué hubo, papi! No más pregúntenme qué tal voy, ¿eh? ¿Qué, niños? Pagué la inscripción del colegio de la Gordis en una escuela de niños Gordis. Pagó $650 pesos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Nada más para que ten en cuenta del acadego de la escuela, el niño más pobre de esa escuela es nieto de Roquefete, ¿eh? Pia Chualet, ¿eh? ¿Por qué mi papá no hacía eso por mí? ¿Qué te puede decir? Porque en la familia de las tarántulas o donga petocha de babosa, no ha nacido uno solo que le gusta trabajar. ¡Ay, si te equivocas, mi vida! Sí les gusta el trabajo. Les encanta sentarse y ver trabajar a los demás. Bueno, estamos muy bandinos, el ambiente se está poniendo muy caldeado. ¡Ay, pues qué bueno! Porque a ver que allí dan caldo. ¡Qué apuesto, general! Eh, comandante de tránsito, señorita, la de Armano, que viene. Día de lucha, lucha de chugas. Bueno, ya vámonos, Dios bandino. Ay, perdón, buenas tardes a todos. ¿Y ahora tú qué diablos buscas aquí? Ay, qué grosero. Antes para todo me decías, ¡comuchito! ¡Uy, qué hora! ¡Qué vieja tarabladora! Déjala, déjala, déjala. Mira, nunca le dijo capullito, Pequitas. Siempre le decía, ¡cielito! Oye, hermano, yo te dije que en este tipo de reuniones sociales, este, tú mejor te quedes con los chicos de callado, digo, digo. Señor comandante, ¿cuándo me enseñan a andar en moto? De una vez, pero el lugar de andar en moto, la voy a enseñar a andar en silla de ruedas. ¡Gracias por ver el video!